Porque suena la cumbia así, de esta manera nomás Vamos con las palmas, vamos con las palmas, arriba, las palmas, arriba, las palmas, arriba A bailar, a bailar todos, y canta la voz de El Gozzi Tranto Y salimos, salimos a bailar Hola que tal mi princesa, atentamente tu negro Por un mensaje de texto, ando escarbando el desprecio La noche sangra tu ausencia, que bella que era el desvelo Como quisiera algún día, acariciar tu regreso Y ese soy yo, el que te escribe con el corazón Y no hay consuelo para mi dolor Y ese soy yo, el que te escribe con el corazón Parando por la tercera de amor Y espero que tu dicha sea mejor Cumbia Cumbia La chapa cumbiana, suena Y lo bailamos, lo bailamos Y lo bailamos, lo bailamos, la fever La noche sangra tu ausencia, que bella que era el desvelo Como quisiera algún día, acariciar tu regreso Y ese soy yo, el que te escribe con el corazón Parando por la tera está mi amor, y no hay consuelo para mi dolor Y ese soy yo, el que te escribe con el corazón Parando por la tera está mi amor, y espero que tu dicha sea mejor Muchísimas gracias, muchísimas gracias, la chapa cumbia Yo quisiera, yo quisiera, ay mi puta soledad Yo quisiera, yo quisiera, si yo fuera un pajarito Yo quisiera, yo quisiera, a tu sombra pide un vuelo Yo quisiera, yo quisiera, a besarte la boquita Yo quisiera, yo quisiera, ay Dios mío que no puedo Arriba, arriba, arriba Él me fui al boliche para tomar y tomar Resulta que el bolichero no me quiere despachar No me quiere despachar, porque dicen que le han contado Que soy un abandonado, y ando sin trabajar Fígame un vino, che bolichero Fígame un vino, haga el favor Que tengo el alma llenas de penas Y quiero ahogarlas con el alcohol Que tengo el alma llenas de penas Y quiero ahogarlas con el alcohol Un día Chapa Y meta guaja Como dice Manu, a ver La mujer me pregunta por el gato Yo le digo que le está pasando el pito La mujer me pregunta por el gato Yo le digo que le está pasando el pito Porque la bebida lo ha tirado Y por la cuneta está tirado Y por la bebida lo ha tomado Y por la cuneta está tirado Que le estará pasando al pobre Gaby Hace mucho tiempo que no sale Que le estará pasando al pobre Gaby Hace mucho tiempo que no sale Que le estará pasando al pobre Chino Hace mucho tiempo que no sale Que le estará pasando al pobre Mati Hace mucho tiempo que no sale Hey, 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 hey Y hace mucho tiempo que no sale, che ¡Fueba! Arriba, 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 todos Para mi amiga Marisa Torres, Concepción del Bermejo Las mujeres me preguntan por el Gaby Yo les digo que le están pasando el vino Las mujeres me preguntan por el Gaby Yo les digo que le están pasando el vino Porque la bebida lo ha tomado Y por la jugueta está tirado Porque la bebida lo ha tomado Y por la jugueta está tirado Que le están pasando al pobre Rodi Que hace mucho tiempo que no sale Que le están pasando al pobre Pedro Que hace mucho tiempo que no sale Que le están pasando al pobre Pochino Que hace mucho tiempo que no sale Que le están pasando al pobre Chino Que hace mucho tiempo que no sale Arriba, 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 arriba Báilalo Báilalo mujer Marcale el pasito, marcale el pasito ¡Vamos, Cardoso! ¡Arriba! Cumbia, 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 cumbia y sabor ¡Ahí va! Sigue, 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 sigue la fiesta, sigue la fiesta, sigue la fiesta ¡Vamos, Franco! ¡Vamos, Franco! Bailalo, bailalo y gozalo, bailalo y gozalo ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba todo, arriba todos! ¡Epa! ¡Ahí va! ¡Arriba, arriba, 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 arriba esa alegría! ¡Vamos! ¡Aguantelos, chicos! ¡Y arriba! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Enganchando más temita para todos los bailarines! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Báilalo, báilalo! ¡Gózalo, gózalo! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! Quisiera morirme en una borrachera Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso hoy miro tu cara Las ganas de verte no se me van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decisión más grande que he tenido Lo que tú me hiciste fue lo peor que he vivido Dime, cantinero, que sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recorder sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo ¡Ey! 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 ¡Epa! Cumbia 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 C Sigue, 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 para todos los amigos, para todos los bailarines, sigue sonando la chapa cumbiera. Un, dos, tres, vamos. Cumbia. Chapa, 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 chapa. Y meta, guau. Bueno, 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 bueno. Arriba a todos, arriba a todos. Cumbia, 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 cumbia. Vamos, Roy. Buenos amigos, chavos. Bueno, 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 que seguimos, que seguimos, que seguimos, que seguimos ¡Hey! 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 ¡ Con lo que queda Claro que sí, así se termina igual, ¿eh? Vamos, 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 vamos ¡Jumbia! Y sabor, y sabor que seguimos Sigue, 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 siguenos ¡Oh, cuchu, viejo, no más! ¡Hey! ¡Epa! Vamos, 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 vamos Arriba a todos, arriba a todos Para todos, para todos los bailarines, ¡ye! Vamos, amigo Sergio Arriba a todos, arriba ¡Hey! 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 ¡EPa! Y marcando el vasito, marcando el vasito, marcando el vasito ¡Vamos, vamos! ¡Todos! ¡Y esto! ¡Y esto se acabó! ¡Y se fue! ¡Eso, che! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo que estamos bailando, por supuesto! Compartiendo con todos los amigos Va a seguir sonando el acordeón de la Llapa Cumbiera ¡Así, de esta manera! ¡Epa! ¡Otra vez! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ey! Me dices que soy aburrido Estoy encerrado en mi dolor Que olviden lo que me ha ocurrido Que no le guarde tanto rencor Me dices que la culpa yo tengo Que algo nuevo en tu vida soy Yo sé que tengo tus besos Pero a ella olvidarla no ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mi vida lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado guías en mi corazón ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor No, 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 no la olvido, no, no la olvido No, 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 no la olvido No, no, no la olvido, no, no la olvido ¡Jump, jump, jump, juta! Cuarteteando, chicos, cuarteteando ¡Una vez! ¡Vamos, vamos, todos! Me dices que soy aburrido, que estoy encerrado en mi dolor Me olvidé lo que me ha ocurrido, que no le guardé tanto rencor Me dices que la culpa yo tengo, que algo nuevo en tu vida soy No sé que tengo tus besos, pero a ella olvidarla no Cómo olvidarla, cómo olvidarla, si se llevó de mi vida lo mejor Cómo olvidarla, cómo olvidarla, si ella fue lo mejor del amor Cómo olvidarla, cómo olvidarla, si ha dejado huellas en mi corazón Cómo olvidarla, cómo olvidarla, si ella fue lo mejor del amor No, 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 no la olvido No, 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 no No sé qué pasa en esta ciudad, no sé qué pasa, no puedo entender Estoy a punto de morir de sed, porque no tengo algo para domar Y díganme, solo quiero saber, que se ha tomado todo el vino Que se ha tomado todo el vino Y el amigo Guiné, se ha tomado todo el vino No sé qué pasa en esta ciudad, no sé qué pasa, no puedo entender Esta ciudad parece un desierto, porque no tengo algo para domar Y díganme, solo quiero saber, que se ha tomado todo el vino Que se ha tomado todo el vino ¡Vamos Juancito! Sigue, 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 sigue la fiesta, sigue la fiesta, sigue guanteteando ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos a todos! El gallo se enamoró perdidamente De una pata que nadaba en la laguna Ese gallo que era muy inteligente A la pata le cantaba con la luna Pero el pato que se había puesto celoso Se coló por el corral de las gallinas Y decía, este gallo me las paga Y con todas las gallinas Solito se quedó El gallo aprendió a nadar Y la pata cacarear El gallo aprendió a nadar Y la pata cacarear Cuacuá 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 Chup, 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 chup Pero no tanto El gallo se enamoró perdidamente De una pata que nadaba en la laguna Ese gallo que era muy inteligente A la pata le cantaba con la luna Pero el pato que se había puesto celoso Se coló por el corral de las gallinas Y decía, este gallo me las paga Y con todas las gallinas Solito se quedó El gallo aprendió a nadar Y la pata cacarear El gallo aprendió a nadar Y la pata cacarear Cuacuá 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 Bueno, 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 bueno Que seguimos, que seguimos, que seguimos Engachando Más cuarteto para todos ustedes Para todos los bailarines Un, dos, tres Esa muchacha que pasa por mi casa Me tiene enamorado Está Pipicocú Está matando Tu pena va gozando Con su Pipicocú Pipicocú Esa muchacha está Pipicocú Pipicocú, mamá Pipicocú Cuando caminas está Pipicocú Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Muchos me critican Porque ando de borrachera, eso yo lo hago porque no tengo tu amor Busco que yo busco alguna chica que me quiera, pero nunca encuentro que me dé su corazón Ando de borrachera, toda la noche entera, no tengo quien me quiera, viva la borrachera Sigue, 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 seguimos enganchando Más cuarteto para todos los amigos, para todos ustedes Vamos chicos, 1, 2, 3 Vamos, 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 vamos Camarón y que se duerme, camarón y que se duerme, se lo lleva la corriente Así está mi corazón, así está mi corazón, tu amor se lo lleva siempre Camarón y que se duerme, camarón y que se duerme, se lo lleva la corriente Así está mi corazón, así está mi corazón, tu amor se lo lleva siempre Camarón y que se duerme, se lo lleva la corriente Camarón y que se duerme, se lo lleva la corriente Camarón y que se duerme, se lo lleva la corriente Camarón y que se duerme, se lo lleva la corriente Vamos, 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 vamos Camarón y que se duerme, camarón y que se duerme, camarón y que se duerme Sí, así está mi corazón, así está mi corazón, tu amor se lo lleva siempre Camarón y que se duerme, camarón y que se duerme, se lo lleva la corriente Así está mi corazón, así está mi corazón, tu amor se lo lleva siempre Camarón, que se duerme, se lo lleva la corriente Camarón, que se duerme, se lo lleva la corriente ¡Eso! ¡Eso se termina chicos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso se termina chicos! ¡Vamos! 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 ¡Ey! 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 ¡Y se fue! ¡Eso! Cada vez se está poniendo más lindo Santi esto che ¡Uh! ¡Uh! Quiero escuchar el Zapucay de todos porque sigue sonando el acordeón de Chapa ¡Cumirá no más! Bueno, bueno, bueno Aprovechando, aprovechando chicos Ya estamos en la parte final nosotros Agradeciendo a todos los bailarines A todos los presentes, a la familia Bravo ¡Muchas gracias a todos los muchachos ahí! ¡Por haber confiado en los hermanos Montes! ¡Arriba, arriba esos bailarines! ¡Vamos! ¡Wey! 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 ¡Wepa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Rubencito viejo no más! ¡A la voz! ¡Corazón! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Bueno esos bailarines! ¡Sí! ¡Ay va queriendo! ¡Vamos Marito! ¡Vamos Marito! ¡Vamos Marito! ¡Que te espera el cepillo! ¡Y el baldecito de 20! ¡Hey! ¡Hey! ¡Wepa! ¡Oh! ¡Arielito viejo no más! ¡Mierda! 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 ¡ Arriba, arriba esos corazones Arriba esa alegría, vamos Y esto es fiesta Está cariñoso Bien, bien enamorado Hasta los huesos Aguante esos bailarines Vamos Juancito Díaz Esto va para vos, amigazo Arriba Bueno, 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 bueno compadre Arriba a todos Aguante esos bailarines Aguante esos bailarines Bueno, 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 bueno Arriba a todos Escobillale, petizo, escobillale no más Para el agua de Rocha, che ¿A dónde está el agua? Arriba, arriba, nawe Bueno Ahora sí Vamos Rolly viejo normal Y la dama que la acompaña Eso Meta, meta, meta compadre Bueno Si tienes algún amor Que el alma te hace doler Si te han roto el corazón Te vamos a decir qué hacer Si la estrella se fugó Y no sabes dónde fue Si se marcha toda la flor Te vamos a decir qué hacer Tómate una dosis de chamamén Una sobredosis de chamamén No va que la yapa tiene fallez Vení a divertirte que está de diez Tómate una dosis de chamamén Una sobredosis de chamamén No va que la yapa tiene fallez Vení a divertirte que está de diez Y si crees que se acabó Y la vida se te fue Si te dije un goodbye Y no lo puedes creer Si hermano de algún dolor Se te desgarra la piel Tenemos la solución Te vamos a decir qué hacer Tómate una dosis de chamamén Una sobredosis de chamamén No va que la yapa tiene fallez Vení a divertirte que está de diez Tómate una dosis de chamamén Una sobredosis de chamamén No va que la yapa tiene fallez Vení a divertirte que está de diez Arriba, arriba esos bailarines Vamos Hay que disfrutar Señoras y señores Llegando a la partecita final Continuamos, continuamos Como olvidarte victoria Si en épocas ya lejanas Yo fui cantor de tus barrios Artista en tu escenario Y amanta la serenata Y por supuesto no me olvido Que allá en el quinto cuartel Por bohemia y calavera He tenido mil problemas En cuestiones el querer Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba La gente de Concepción Están llorando Corazón roto Arriba, arriba esos bailarines Arriba esos corazones Muestro, muestro, muestro Ahí va Grande Arielito Bueno, 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 continuamos Continuamos la fiesta, señoras y señores Agradeciendo a todos ustedes por bailar El estilo de la chapa cumbiera Hermanos, monten nomás ¡Hey! ¡Hey! ¡Vean! Para tío Julián, che Aguante el remisero ¡Bueno, Chuchibó! ¡Oh, Chango! Y el amigo Arnold Y la dama que la acompaña ¡Ja, ja! ¡Vamos, chicos, vamos! ¡Vamos, Gachito! ¡Para vos, mi Gazo! ¡Aguante, aguante esos bailarines! ¡Hey! ¡Curra! 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 ¡Aguanta el sonidista, che! ¡Vamos, Juancito! ¡Vamos, Juancito! ¡La fiesta continúa, señoras y señores! ¡Y ayer te encontré solita, no más! ¡Ay! ¡Y ayer te encontré solita, que salía del mandioca ¡Ajá! Con media bolsa de mandioca y entrabas al batatá ¡Otra vez! Yo que te estaba mirando, en la cabecera del maizal Te dije, hola, pues, chihuay, ya no querés que te ayude a llevar la voz ¡Oh! Y salimos caminando por el potrerito, la vaca No te hablé, pues, de mi amor Y me diste una esperanza ¡Otra vez! ¡Otra vez! Tirado por mi ponchillo Cuántas noches recotado Por el orco del galpón Y no te espénte, te esperas ¡Ajá! Y le vas a seguir esperando, Gonzalo Y no hay que perder la... ¡Héba! Me parecés a Chucky No hay que perder la esperanza ¡Ahí va! Y hoy te encontré otra vez Solita en el maizal Al verte te pego un dentro que no pudiste ni disparar ¡Ajá! Sobre el dentro un pellizón Sobre el pellizón y chasco Enojada te diste vuelta Y me pegaste una alpargastas ¡Ah! No me peques, no me grites ¿Qué va a decir el patrón? Chaucho pobre, leña verde Arde cuando hay ocasión ¡Bueno, bueno, bueno, compadre! ¡Arriba, arriba esos bailarines! ¡Ay! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Continuamos la fiesta! ¡Ey! 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 Aprovechando Gaviota Que después de esta Con la chapa cumbiera Y los hermanos bondes ¡Ay, otra! ¡Arriba, arriba esos corazones! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se viene el zapateo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí no va! ¡Ay! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Vamos! Arriba esa alegría, arriba esa entusiasmo, vamos Vamos que fiesta, vamos que fiesta, vamos que fiesta Ahora continuamos Venta, 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 venta Arriba esos corazones, vamos Muchos años ya pasaron, de mi poceta perdida Era distinta la vida cuando hasta un pueblo llegaba Una guayna me esperaba, recostada en la tranquera Era una flor quinceañera, que gané en unas cuadreras Oh, 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 gateado compañero, tu hueso blanqueando están Y mis recuerdos se van, como se fue esa pueblera Arriba, arriba esos bailarines, vamos Fiesta, 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 fiesta Sigue, 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 sigue Juega, 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 juega Vamos amigo Licho Para vos Arriba, arriba amigazo Para vos amigazo Arriba, arriba Para el chino de la nueva luna que nos está acompañando en esta noche Gracias amigo Aprestale que no es tu hermana Cuidado la oreja Bueno, bueno, bueno Ahí va Y esto Esto se termina chicos, muchas gracias Se va, 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 se fue, se fue, se fue, se fue Bueno, qué lindo che Qué lindo que estamos bailando Cumbia, por supuesto Gracias queridos amigos En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él Cumbia, cumbia En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por mí, amame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí, amame a mí, no, no le hables a él A él, no llores por él No llores, no llores, no llores, no llores Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión, con destino a la felicidad La felicidad, para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí, amame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí, amame a mí, no, no le hables a él A él, no llores por él Y nos vamos despidiendo de todos los amigos Che, gracias por bailar nuestra música en estilo de la chapa cumbiera Nos vamos, este tema que suena aquí, sé Un, dos, tres, vamos ¡Cumbia! Para Mati Mondes Y el vecino ¡Cumbia! Soy yo no más que nada de realidad, pesado solo en ti Se me va la mitad de los días, los minutos, tardes, noches Por así segundos, pienso que no, que nunca volverás Que no va a ser igual, que me hago daño y sé No me importa pues, me gusta imaginarme Como aquella última vez Y me pusiste a soñar con tantos cuentos de amor Que no lo pude evitar Me enamoré y aquí soy, pagando caro mi error Por entregar sin pensar el alma y el corazón Por no entender que jamás seríamos unos tú y yo Soñando más que nada de realidad, pesado solo en ti Se me va la mitad de los días, los minutos, tardes, noches, horas y segundos Por eso que no, que nunca volverás Que no va a ser igual, que me hago daño y sé No me importa pues, me gusta imaginarme Como aquella última vez Y me pusiste a soñar con tantos cuentos de amor Que no lo pude evitar Me enamoré y aquí soy, pagando caro mi error Por entregar sin pensar el alma y el corazón Por no entender que jamás seríamos unos tú y yo Cumbia chapa Para todos los amigos, che Sigue Sigue la fiesta, sigue la cumbia Sigue la cumbia, sigue la cumbia Para todos los amigos, che Para toda la gente que está bailando Muchas gracias Último de mí entonces Nos vamos Un, dos, tres, pa Vamos Para vos Ven a llenarme de amor Ahora que estoy tan vacío No me encuentro a tu calor Para quitarme ese frío Yo creyendo me quedé Que tu corazón es mío Cuando todo estaba bien Me decías mi amor Te quiero Y hoy no tengo ni con qué Dame un abrazo sincero Porque nada más lo haces Siempre que se va primero Aquí es donde quiero ver Donde está aquella mujer Que según me amabas tanto Yo no te pude entender Siempre me tocó perder Siempre me tocó perder Fuera malo O fuera un santo Oh, 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 oh ¡Nos vamos, chicos! ¡Gracias! 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 ¡Chao, chao! ¡Gracias a siempre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!